Hola chicos, esto es Ayway Videojuegos Y... Estoy buscando mi traje HEB Ehm... ¡Está abierto! ¡Woohoo! Tengo mi traje ¡Eh! Jejeje Ok... Este es el cargador del traje Me agradan las texturas Y... Usaré el traje ahora Wow Siento el poder El cargador está vacío ¡Yeah! ¡Uso la música! ¡Uso la música! ¡Uso la música! Ok... ¡Aplausos! District 2 Terminativamente Seguiremos Tienes que diremos 你是Bush dos tres de una jerga Parece que estás en el barril hoy. Gordon Freeman. Dame un poco de espacio, Freeman. No. Excuse me, Gordon, pero estoy bastante ocupado ahora. Tú vienes conmigo, bota de basura. Oh, cargando. Otra vez se traba. Damas y caballos, caballos y callavos y caballeros. Ya se trabó el juego. Por doce abaves. Ok, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Tres, dos, exactamente. Me voy a llevar a mi compañero bote de basura. Hola doctores, les traje un bote de basura. Quizás tarde, Gordon. Ah, ¿por qué me empujas? Ahora, ¿dónde me dejé ese procedimiento de desplazamiento? Probablemente. Probablemente. Tienes que esperar hasta después de los experimentos. Ok, tendré que esperar hasta después de los experimentos. ¿Tú? Hey, hey, oye. Oye. Oye, oye, oye. 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 Oye, tú. Oye, tú. Oye, tú. ¿Dónde está el bote de basura? Oye, tú, oye, tú. Hey. Amigo, amigo, amigo. Oye, oye, oye. Oye, oye. ¡Boo! Ja, 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 ja. Ya me voy. Ok. Seguimos jugando en el laboratorio. Me gusta bastante este lugar. ¿Qué onda, doc? ¿Qué onda, doc? Sí. Estoy ocupado. Solo un minuto, Gordon. Me parece que soy el doctor más irresponsable. Falto siempre a los experimentos y me distraigo a todos. Hola, doctora. Pobre a alguien más, Gordon. Controle a ti, Gordon. Esperen, voy a intentar algo. Ahí va. Si otro instrumento mal funciona hoy, voy a explotar. No puedo. Por favor, relajate. Las cosas pueden ser mucho, mucho peor. Ok. Llevaré la lata a la zona de experimentos. Finalmente. 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 Seguimos que fue a algún momento para conseguirlo. Hmm. Están esperando a ti, Gordon. En la cambra de experimentos. Vamos, entonces. Voy a caminar. Eli ha estado ocupado. Preparaciones de minutos para el nuevo experimento. Freeman, por favor. Tu si me acabes bien. Saludos Eli. Buenas tardes, Izzy. Yo creo que esta mañana te encuentro bien. Gordon. Buenas tardes. Estoy feliz de que estés aquí. Estas últimas cambios. Estas son un poco extrañas, pero solo... Oh! Está a partir de ir crítico. ¿Qué pasa con los brazos está pasando con nuestro equipamiento? Oh! Oh! Nunca fue pensado hacer esto en el primer momento. Oh! No es nada que no podemos manejar nosotros mismos, Eli. Seguirá, Gordon. Será solo un momento. Hay muchos errores en este laboratorio. Que las medidas de seguridad no suenan bien. ¡Bien! Los niveles de radiación son... Los niveles de radiación son... Brutales. Ahora métete al laboratorio. Tienes que esperar hasta después del test. Este diálogo ya lo escuché mil veces. A ver, ¿tengo que ir hacia allá? I 그럼 mejor que tenemos iguales. ...plicidad. Tu dos tres significativos aquí. ¡Pues! Aquí. Ni respirando, påre année! F hiệngando enetavosa manzana la pantalla... ¡V那个! Cómo ahora. Estás enade con los baños ...de evolvear, por estas지 marinas ...peroposte que necesitas más tiempo... ...a Sara. Se dedue algo, ¿no? Blbrofe, por una hora. ¡Eso lo rompe! Voy a ver con el oficio arriba y ver cuántos días de vacaciones he gastado en los últimos 25 años. Es hora de bajar un descanso de todo esto. Seguramente, pero antes de hacerlo, activa el multiplicador electrónico y reporta la lección de las plantas de microchannel. Podemos hablar en la mañana, Gordon. irte de vacaciones. Gracias, hombre de seguridad. Este es lo que nos dice. No, no. Si, no, no. Si, no. 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 Tenemos la confianza completa en ti. Bueno, adelante. Dejamos a los ir. Confiamos en ti, Gordon. Eres un hombre responsable. ¡Lol! Barriles. Te estoy en un barril. Tu puedes hacer eso, maldito doctor genio. NOO. Toma tu barril. ¿Qué tengo que hacer? Ok, 80% aquí arriba Very good, we'll take it from here Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1 I'm seeing predictable phase arrays Stage 2 emitters activating now Uh, Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level No, I'm not Hey, please work as quickly as you can Overhead capacitors to 105% Uh, it's probably not a problem Probably, but I'm showing a small discrepancy Well, no, it's well with an acceptable amount We've just been informed and that the sample is ready It should be coming up to you with any more Look to the delivery system Okay, I have to go to receive the specimen Oh, oh I'm pretty close to that What the hell is it? This is a new specimen for the experiment Go ahead, Gordon Slot the carrier into analysis Let's see what happens Go ahead, Gordon Oh, he sent them Shut it down Shut it down Shut it down Come on, get them out Shut it down It's not... It's not shutting down Whoa Oh, they sent them Que carajo Tengo una tabla para ayudarme ¿Puedo escapar? Que carajo Tengo una tabla Tengo una tabla Tengo una tabla Tengo una tabla Dames y caballeros Recuerden darle like, comenten, suscribanse Y nos vemos en el próximo episodio En lo que se carga el juego Tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru Ok, consecuencias imprevistas Tengo una tabla Tengo una tabla Tengo una tabla